qué tal muy buenos días gracias por estar ahí vamos a repasar la actualidad de la que vamos a hablar en los informativos de hoy centrados especialmente en saber qué acordó que dijo ayer la junta de andalucía en el consejo de gobierno y que tiene que ver con nuevas medidas restrictivas que se van a llevar a cabo en aquellos municipios en donde empiece a reducirse la movilidad en un intento de frenar al coronavirus y concretamente bueno algún municipio ya en sevilla va a empezar a acatar las nuevas normas que publica el boletín oficial de la junta de andalucía ayer y que entran en vigor desde el día de hoy pero hay otras iniciativas que empiezan a afectar a municipios andaluces 11 en toda andalucía de ellos tres en la provincia de jaén sólo tres van a recibir del gobierno autonómico una intervención especial para detectar la expansión del virus concretamente en la provincia son linares los villares hija milena nada y por el momento para la opera o la higuera que andan pidiendo una acción especial por el número de contagios que tienen y que no para de subir la junta va a hacer test masivos desde hoy y para ello va a mandar de hecho está mandando sms a la población lo hace de manera aleatoria para empezar estos estos tres que ha dicho el consejero de salud son tres rápidos de antígenos que es una prueba que evita la realización de los pcr que tardan mucho más para el resultado a los a los pcr que hemos hecho hasta ahora y además así lo ha manifestado ya el instituto de salud con los terceros tiene la misma capacidad diagnóstica unos que otros lo único pase que tiene mayor accesibilidad antes yo tú tenías que esperar hasta que al día o día horas tenías que te daban el resultado y ahora el resultado de hoy en 15 minutos y perfectamente en 15 minutos le digo a usted si tiene que volver al trabajo o tiene que ir a su casa o al niño si tiene que volver al colegio o tenemos que aislar la clase es la importancia es la renovación grande de esta segunda ola va a ser la aplicación de los test de antígenos sencillamente por la pere por por la rapidez del diagnóstico y del aislamiento que podemos hacer hacer con ellos con todo eso nuestra preocupación es máxima y vuelvo a decir desde el punto de vista epidemiológico porque el 80 por ciento de todos los casos que estamos teniendo son brotes en el ámbito familiar que en eso está difiere también de la primera ola que da ámbito más social discoteca fuera pero estos son más lo tenemos centrado el ámbito familiar medidas que se amparan en otras medidas ya adoptadas por la junta de andalucía y que así las pública el boja que insistimos son aplicables aquellos municipios en los que empiece a restringirse la movilidad para evitar el contagio al menos durante 14 días como ya va a ocurrir en el municipio sevillano de caseriche en donde ya se aplican estas medidas y a la espera vamos a quedar de ver a qué municipios de otros puntos andaluces se les aplica también algunos pendientes estamos de saber si va a haber algún tipo de restricción más en en la provincia de jaén porque el boja lo que hace referencia es a restricciones que van a tener que ver con de nuevo blindar las residencias para mayores el reducir el aforo en los velatorios en las celebraciones familiares en encuentros familiares también el horario para los establecimientos que será hasta las 10 de la noche salvo los esenciales como puedan ser farmacias gasolineras médicos veterinarios por ejemplo horario especial también para la hostelería que tendrán como máximo un horario de 10 de la noche con la prohibición del consumo en barra con los aforos que ya conocimos también de nuevo el cierre de mercadillos tanto públicos como privados y más y más normativas que se van a aplicar cuando insistimos exista una reducción de movilidad en poblaciones para evitar el contagio vamos a poder ampliarle esta noticia en nuestros informativos de la una de la tarde y nueve de la noche en donde también vamos a hablar de una noticia cultural que nos llega de la mano de la asociación amigos del patrimonio que ha adquirido en un anticuario una obra del artista manuel aldehuela palomino padre de luís aldehuela pintor y escenógrafo que tiene trabajos importantes entre ellos la decoración en azulejo de la capilla de la virgen de la cabeza en madrid en san jinés en madrid o multitud de cartones para obras de teatro en madrid porque por encima de todo era escenógrafo hizo muchos decorados la obra que ha adquirido los amigos del patrimonio es una tela de lino está en magnífico estado a falta de una limpieza nos dice lleva una pintura al óleo de una escena cortesana y está firmada por el propio aldehuela con rúbrica y fecha de 1929 ahora el ayuntamiento la va a recibir porque se dona al ayuntamiento le espera de que la asociación le haga esta limpieza que le es necesaria y la otra noticia que hablaremos el problema de la proliferación de palomas en nuestra localidad el ayuntamiento de andújar sigue realizando iniciativas a para recoger estas palomas y la última de las actuaciones la colocación de jaulas por nuestra ciudad al menos 16 de ellas han capturado ya 700 palomas y tres en concreto que se ubican en el entorno de la plaza de toros una de las zonas más afectadas ya conocemos desde hace muchos años que nos decían los expertos que es que tienen un hábitat la más de la más de confortable porque tienen agua en la fuente de la plaza de toros además de estar el guadalquivir próximo y también se surten de alimentos se decía entonces entonces de la empresa coipe con las semillas luego tenían un buffet libre para estar la más de a gusto y el problema es quitarnos las de encima o dejar de aquellas que con las que podamos convivir sin que nos causen molestias y sobre todo que sean bueno pues los excrementos que dejan allá donde van muy especialmente en todos los tejados y ventanas de la zona de plaza de toros que es una de las más afectadas pues se lo contamos todo como siempre los informativos de hoy gracias que tengan un buen día hasta luego y y y y y y y y Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.